¿Qué es la Junta de Comandantes en Jefe? ¿Qué es la Junta de Comandantes en Jefe? Yo creo que en función de las dudas no se puede proceder así. Es como aquello, y perdón la expresión, de prohibir la sopa porque alguien hace ruido al tomarla. Independientemente de las coincidencias, de las diferencias que pueda yo tener con respecto a estas preocupaciones que denota este comunicado, yo digo que aceptar cualquier extrapolación del actual poder hacia el futuro, significa desde ya bajar la cabeza a un condicionamiento y complotarse en el nacimiento de un engendro de poder. Esto es en un presidente títere que llevará al país a un mal camino. Por lo tanto, esta es mi posición, y a la par ratifico con los comandantes en jefe, el cumplimiento de la Constitución Nacional por parte de militares y de civiles. Cuando usted habla de una extrapolación del actual gobierno sobre el futuro, ¿se refiere, por ejemplo, a versiones tales como las que hablan de un acta de garantías? Bueno, me refiero concreta y objetivamente a los cinco puntos del comunicado. Ya no estamos en versiones. Hay una realidad impresa en ese comunicado de cinco puntos. ¿No puede objetarse a lo que usted señala, que se trata de una interpretación personal y por lo tanto meramente subjetiva del señor Manrique? ¿Cuál dice usted del comunicado? El comunicado lo he leído y está emanado de la Junta Comandantes en Jefe. De manera que a partir de acá, si no es así, le tocará a la Junta Comandantes en Jefe de mentirlo. ¿Usted, en cuanto a todos los episodios que paralelamente a la reunión de la Junta se desarrollaron durante las últimas 48 horas, versiones tan graves como el posible alejamiento del presidente de la Nuce, ¿tiene alguna reflexión que hacer? Mire, la misma reflexión que hice 48 horas antes, cuando todavía no había empezado este cúmulo de versiones. Le dije a mis colaboradores, cuidado con el canto entero, ¿eh? Canta de un lado y pon el huevo del otro. Es una figura, tal vez, gráfica, pero ¿hacia dónde apunta el simbolismo? Nada, es una referencia. No me diga que usted dice cosas que no tienen sentido. No, yo soy muy bromista. La otra vez terminó también con una nota de humor. ¿Cree que la política no es una cosa seria? Lamentablemente no se puede honorreír en este momento. Da pena muchas cosas que ocurren. Lamentablemente no se puede honorreír en este momento.